Bayer refuerza su compromiso con España y presenta una cifra de ventas en 2019 de 693 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior. La compañía farmacéutica ha presentado esta mañana sus resultados financieros de forma remota desde su sede corporativa en San Juan de Espí. Estos datos confirman la senda de crecimiento sostenido de la compañía en los últimos años y su apuesta por este país con una inversión récord. No nada más durante la crisis, sino de manera general, hemos visto en los últimos años nuestro nivel de inversión como se ha mantenido de forma constante y en particular en 2019 un año récord, con 60 millones de euros que han ido a toda nuestra infraestructura en el territorio español y que ha permitido potenciar nuestra innovación y todos los proyectos que tenemos en este país. En un momento excepcional ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la compañía ha destacado su apoyo a la innovación para seguir dando respuesta a los retos que enfrenta la sociedad en materia de salud y alimentación. Para nosotros la innovación tiene sentido en la medida que sirve para dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra población. Para Bayer innovación es algo constitutivo, está en nuestro ADN y es algo necesario para nuestro día a día. En mi caso, como responsable del área médica y científica de Bayer, considero que la innovación está en el centro de nuestra estrategia de investigación y desarrollo. Bayer también ha querido destacar su apuesta por la sostenibilidad. En España, la organización se ha comprometido a usar únicamente energías renovables en todos sus centros de producción. Desde la compañía han insistido en que Bayer va a seguir apostando por España, donde cuenta con cerca de 2.300 empleados distribuidos en diferentes centros de investigación, plantas de producción y oficinas.